Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Mi nombre es Iván Pedro Estrella Mosco Este año tengo la bendición y la responsabilidad De representar el papel de Jesús de Nazaret Estoy orgulloso de las tradiciones y de la fe que este pueblo tiene Esta Semana Santa son 175 años de historia, amor y fe hacia el Señor de la Cuevita El camino ha sido largo Ensayos, entrenamientos Pero pronto todo el sacrificio tendrá su recompensa Cumplir el ex voto que los cristaparapenses Hemos prometido al Señor de la Cuevita La Cuevita La Cuevita Los invito a vivir con nosotros Esta 175 representación de Semana Santa en Ixtaparapuá Refrendando la promesa Rescendiendo a la historia La Cuevita La Cuevita La Cuevita Sonaba a despedida, se veía como despedida y sabía como despedida. Sin embargo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo todo para negar que ya tiene listas las maletas para irse al Senado de la República. ¿Ya está haciendo su maleta? Pues no tengo aquí equipaje como para hacer maletas. No tengo pensado ahorita salir de viaje. ¿Ya está preparándote para salir? Mira, yo creo que todos los días tienes que estar preparado. Me parece que lo más importante de un cargo así es saber que son pasajeros, que son efímeros, que los cargos son así, temporales, y que tienes un momento para dar todo y para servir con vocación. Y también por dejar en claro que no deja la jefatura para buscar un cargo ni en la Cámara Alta ni en la Fiscalía General de la Nación, aunque no dudó en decir que considera que por su formación el cargo que mejor le vestiría es precisamente el de fiscal. No es un cargo, por lo que vamos... Me preguntan, pues obviamente ya fui fiscal en la Ciudad de México, y esa es una decisión que corresponde a varias fuerzas políticas. Esa es una decisión que va a corresponder a la ciudadanía. El doctorado que tengo es en Derecho Penal, y obviamente con los trabajos previos en el gobierno de la Ciudad de México, yo empecé en Seguridad Pública, y he pasado por el Consejo de la Judicatura, y también por la Procuraduría. Y es que hoy encabezó una jornada maratónica en la que atiborró la agenda con eventos en los que hizo de todo. El doctorado presentó el radar meteorológico, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la política social de la capital, y llevó a cabo la entrega de créditos emergentes para la reparación de vivienda. Aunque se saltó uno de ellos, al enterarse de que 15 mil policías concentrados en la arena Ciudad de México le tenían preparada una multitudinaria rechifla, decidió no llegar al evento dedicado a la mejora de condiciones laborales de la policía de la Ciudad de México. Pero eso no empañó sus ánimos, ni los de su gabinete, y tampoco los de sus seguidores. Así, al son del mariachi y entre vivas y aplausos, Mancera parecía encabezar su último evento en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Faltan tres días para que se cumpla el plazo en el que Miguel Ángel Mancera tenga que dejar la jefatura si quiere contender por un escaño en el Senado de la República. Si lo hará o no, está por verse, pero los aires del adiós ya están soplando en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Al ser por un cortocircuito, por protocolo, la plaza fue evacuada por media hora. En las calles aledañas se cerró la vialidad por varios minutos. Mire, en estos momentos, la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas, ofrecen una conferencia. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. ...el homicidio con el ejercicio periodístico que realizaba la víctima. Ambas autoridades analizaron más de 120 textos publicados por Carlos Domínguez en el periodo correspondiente. Dichos textos fueron valorados por analistas de información y fueron de gran relevancia para la comprobación de las líneas de investigación llevadas a cabo por ambas instituciones. Reiteramos de manera enfática que la coordinación entre las autoridades federales y locales es la estrategia adecuada para la obtención de resultados positivos en todas estas investigaciones relacionadas con periodistas agredidos por el motivo de la libertad de expresión. Sin más, cedo la palabra al señor Procurador del Estado de Tamaulipas. Doctor Barrio. Muchas gracias, señor fiscal. Buenos días a todas y todos. De igual forma, agradezco su presencia en esta conferencia. Continuando con los aspectos relevantes del caso, es de destacar que derivado de los trabajos de investigación conjunta de los hechos, se obtuvieron elementos probatorios sólidos que permitieron que la Procuraduría General de Justicia solicitara y obtuviera diversas órdenes de aprehensión en contra de varios probables responsables que participaron en el homicidio del periodista Carlos Domínguez. Es por lo anterior que los pasados días, elementos de policía adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se abocaron a cumplimentar los mandatos judiciales de captura en los estados de Tamaulipas y Zacatecas, teniéndose hasta este momento seis personas detenidas. Del cúmulo de información obtenida, se desprende que de estas, a quien me referiré en este acto con la finalidad de salvaguardar sus derechos y la legalidad, como David N. y Adrián N., fueron parte de los sujetos que el día 13 de enero de este año interceptaron el vehículo en el que se transportaba el periodista Carlos Domínguez, lo obligaron a descender del mismo y lo agredieron con arma punzocortante hasta por 24 ocasiones. En tanto que los también detenidos, Gabriel N., Luis Ignacio N., Juan Jesús N. y Rodolfo Jorge N., han sido imputados al tener una participación trascendente en la premeditación del homicidio. Cuatro de los involucrados mencionados ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes y les ha sido decretada de legal su detención, mientras que dos de ellos son presentados en estos momentos en la ciudad de Nuevo Laredo ante la autoridad judicial para los mismos efectos. En las próximas horas, será la autoridad judicial quien determine lo referente a la vinculación a proceso, por lo que la Procuraduría General de Justicia, junto con el Ministerio Público de la Federación, dará seguimiento a las etapas procesales a efecto de obtener a la brevedad posible las sentencias condenatorias correspondientes en los tiempos y términos que la ley señala, respetando los principios de debido proceso, justicia pronta y derecho de defensa. Con estas acciones, se reitera el compromiso de las autoridades en materia de procuración de justicia para realizar las acciones necesarias para que se sancione a los responsables del homicidio del periodista Carlos Domínguez. Debido al derecho de presunción de inocencia, debido proceso y de las víctimas del delito, así como de la continuidad de las investigaciones, es que no se puedan dar detalles de la participación de los inculpados por cuanto a la comisión del delito que nos ocupa. Muchísimas gracias. Hablamos un par de preguntas. Salvador Maceda, de TV Azteca. Señor fiscal, señor procurador, buenas tardes. Dos preguntas en específico. Ustedes hablaban que uno de los móviles puede ser el ejercicio periodístico de la víctima. Hay versiones que nos están revelando que hay algunos otros comunicadores, reporteros, involucrados, implicados, están dentro de estos detenidos. Y segundo, si su móvil fue el ejercicio periodístico, específicamente contra qué fue. Porque Tamaulipas ha tenido una oleada de ejecuciones a periodistas que se meten con información del crimen organizado. ¿Tiene que ver con crimen organizado o con asuntos de política del propio Estado? Señor, gracias. Efectivamente, se ha realizado un análisis de contexto como lo refirió el señor fiscal por parte de expertos en la materia. Lo que nos permite orientar que estamos hablando de un trabajo periodístico. El trabajo periodístico que desarrollaba el señor Carlos Domínguez no tiene que ver con la delincuencia organizada. Sin embargo, eso se descarta. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que ver en esta etapa de investigación es acreditar los elementos del delito y el cuerpo del delito y la probable responsabilidad que es lo que hacemos para obtener las órdenes de atención. Las investigaciones continúan y estamos en la etapa procesal de los ahora detenidos. Por el respeto a los derechos que ya he mencionado, es que no podría yo abundarle, y creo que tampoco el señor fiscal podemos abundar en el detalle de este documento, porque se encuentra reservado por materia judicial. Pero lo que sí de antemano le descarto es que no tiene que ver con crimen organizado, puesto que si ustedes analizan de la lectura simplemente de los trabajos periodísticos del señor Domínguez, se entiende que es mínima su trabajo en cuanto a delincuencia organizada o actos delictivos. ¿Y dentro de los implicados hay periodistas, señor? Nosotros lo que vemos son probables responsables, se cumplimentan las horas de aprehensión. Pareciera que hay, le digo pareciera porque tenemos que corroborarlo en las próximas horas, porque se están acreditando como personas que dedican a información. Tendríamos que ver si efectivamente se tratara de periodistas en activo. ¿Cuántos de ellos pudieran ser? ¿Dos, tres? Bueno, estamos hablando de que son tres personas. Bueno, despido del Universal. Buenas tardes. Preguntarle, entonces, si no, si descarta la línea de crimen organizado, su labor periodística pudo haber incomodado a alguna autoridad. Se hablaba de que, de algún expresidente municipal de Nuevo Laredo, que a lo mejor pudo haber publicado información que le incomodó. Y si tienen en ese mismo sentido más órdenes de aprehensión o más presuntos implicados dentro de la muerte de Carlos Domínguez. Y aprovechando que está aquí, Procurador, también preguntarle de la situación de Tamaulipas. Si ustedes están investigando sobre el enfrentamiento en Nuevo Laredo. ¿Han atraído la investigación sobre la muerte de la familia? ¿O cómo está colaborando con la Procuraduría General de la República respecto a estos hechos? Sí, claro que sí. A ver, se descarta, efectivamente, como he mencionado, que hay una participación del trabajo del periodista Carlos Domínguez con el crimen organizado. Hay un análisis de contexto que se encuentra desarrollándose por el Ministerio Público y que guarda sigilo debido a las actuaciones del Ministerio Público. No podemos entrar a desarrollar cuál es efectivamente el móvil, porque es parte de la misma investigación, es una información reservada. Lo que sí, como he mencionado, no forma parte del crimen organizado. Por cuanto a lo que hay otras personas involucradas, desde luego las investigaciones continúan. No es que aquí termine el asunto, es la primera etapa, podríamos denominarlo. Es la etapa más importante porque dentro de las personas que se encuentran son los que nosotros consideramos en las mismas investigaciones como las personas que participaron y que directamente privaron de la vida. O sea, los autores materiales y dentro de ellos también los que obtuvieron premeditación. Y por cuanto a lo último que me hacía cuestionamiento respecto a lo de Nuevo Laredo, es personal de la Secretaría de la Marina Armada de México la que intervienen los hechos por competencia de la Federación. Las investigaciones las tiene el Ministerio Público de la Federación, el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República. Y nosotros, lo único que hicimos fue solicitar la colaboración en cuanto a servicios periciales para el levantamiento de los cadáveres y las necropsias. Perfecto. Una última pregunta con Francisco Sandoval de la General Política. Procurador, sobre este crimen, Rodolfo Alfredo Cantú García, que está involucrado, que está detenido el fin de semana, que está vinculado con estos hechos, con estas personas. Bueno, nosotros, no sabría decirle, nosotros tenemos dentro de las personas involucradas a Rodolfo Jorge N. Es lo que nosotros, a mí como titular de la Procuraduría, le puedo comentar por respeto a las líneas de investigación y a los derechos de las víctimas y debido proceso. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok. Gracias. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy jueves, 29 de marzo de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues ya es jueves santo. Ya estamos entrando a lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Y bueno, pues hay muchas, muchas cosas que hacer en este día. Y bueno, por lo pronto, y nosotros ya estamos aquí desde el sur de la Ciudad de México, con todo el poder de la frecuencia online, para llevarles la información veraz y oportuna que usted necesita para estar muy bien informado. Y bueno, pues hoy reforma nos dice batea TEPJF, reclamos del bronco. Desechó recursos presentados por el bronco contra INE, que buscaba validar firmas irregulares para ser candidato a la presidencia. También ordena a PAN revisar candidatura de Miguel Ángel Mancera. El TEPJF ordenó al PAN revisar si la integración de Mancera como candidato plurinominal al Senado fue conforme a normativa interna de Acción Nacional. Bueno, pues deja Prospera y va por diputación del PI. Paula Hernández anunció su renuncia como coordinadora nacional de Prospera para competir por una diputación plurinominal del PRI. Y también fijan fecha para reunión entre Kim y Moon. 11 años después de la última cumbre intercoreana, Seúl y Pyongyang fijaron el 27 de abril para el encuentro entre Kim Jong-un y Moon Jae-in. También arde prisión en Venezuela y mueren 68. Autoridades venezolanas confirmaron que 68 personas murieron en un incendio tras un motín en una prisión de Carabobo. También descarta a Anaya perdón para antecesor. Ricardo Anaya dijo que con un gobierno de coalición terminará el pacto de impunidad y el presidente entrante ya no perdonará a su antecesor. Y bueno, pues también tenemos que Acapulcaso en la Ciudad de México. Hay varias opciones para darse un chapuzón y un trago con los amigos. Hay varias localidades que pues ya tienen su alberca, como decían, Acapulco en la azotea. Y bueno, pues también Kim Jong-un, el diplomático, después de años recluido, la sorpresiva visita de Kim Jong-un a China podría ser el inicio de una ambiciosa ofensiva diplomática. También trasladan a El H al reclusorio norte. El H fue trasladado al reclusorio norte junto con nueve detenidos más en un operativo a cargo del agrupamiento Fuerza de Tarea. Y la candidatura de Mancera, Mancera había dicho que aceptaría candidatura plurinominal al Senado por Acción Nacional siempre y cuando no hubiera impugnaciones panistas. Y bueno, pues iniciará Mith campaña hasta el domingo. O sea, Antonio Mith, candidato presidencial del PRI, anunció que por respeto al Viernes Santo iniciará su campaña hasta el domingo primero de abril. Y bueno, pues ha tenido situaciones acertadas. Recuerden que el día de mañana formalmente inician lo que son las campañas presidenciales. Y bueno, pues, José Antonio Mith, por respeto a esta tradición que realmente para los católicos, los cristianos, es un día muy, muy fuerte. El más fuerte incluso que en Navidad la pasión de Cristo él guardará a sueto. Y bueno, pues, bien, un buen punto para José Antonio Mith. Y se registra conato de incendio en Delta. Unas 100 personas fueron evacuadas del parque Delta en la Narvarte luego de un conato de incendio en un restaurante del cuarto piso. Y bueno, también estaría Araujo listo para el Mundial. Néstor Araujo fue operado con éxito por lo que estará fuera de cuatro o seis semanas, tiempo suficiente para estar listo para Rusia 2018. Y dice, protestan capos por precios de papitas. Y bueno, Cutlass Eurosport, el infiltrado de General Motors. Y coordinará a Miguel Ángel Mancera proyecto de coalición de frente. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno. De la Ciudad de México fue ratificado como coordinador nacional del proyecto de coalición de por México al frente. Y bueno, pues también quien regresa a su país es Malala. Regresa a Pakistán tras ataque. La premio Nobel de la Paz regresa a su natal Pakistán. Seis años después de ser atacada en ese país hablará sobre la educación de las niñas. Y bueno, pues también exigen destituir al alcalde de Nostitán. Sección 22 de la CENTE demandó la destitución del edil de Nochitlán al responsabilizarlo de la riña que el lunes dejó al menos dos heridos. Y también avala 42 millones de pesos de IP para independientes. El INE aprobó que los candidatos independientes a la presidencia tengan como límite 42.2 millones de pesos provenientes del financiamiento privado. Y bueno, pues ayer en un dime y direte el consejero presidente del INE, Benito Nassif, y bueno, pues los demás consejeros del INE, estaban para avalar este presupuesto de 42 millones de pesos. Estaban casi casi diciendo que cómo era posible que un independiente pudiera tener más presupuesto de manera privada, el financiamiento privado, que los partidos. Lo que no ha visto el INE es que para tener una democracia real tienen que competir en condiciones igualitarias. Si doy 42 pesos a los partidos, pues a cada uno, tendría que dar 42 pesos también a los independientes, ya que son, van a competir por la misma situación o para lo mismo. Y bueno, pues aquí los consejeros están privilegiando esta parte de que siempre queden los partidos dentro de lo que es la estructura del poder. Y bueno, pues hasta que no se acabe este favoritismo por parte económico, por parte del INE hacia los partidos y empiecen a darle a los ciudadanos condiciones de competitividad al nivel del INE, pues seguiremos teniendo casos como los del Bronco, en donde pues no alcanzaron firmas y bueno, pues todos los independientes se fueron para abajo y quedaron los partidos otra vez y bueno, pues una pantomima por ahí a la que se prestan las instituciones. Y bueno, pues así avala 42 millones de pesos del INE para independientes, el INE. Y bueno, pues permiten a Blanco licencia temporal TEPJF avaló que Cuauhtémoc Blanco Edil de Cuernavaca pida licencia temporal al cargo y no una definitiva para contender por gubernatura. Y bueno, pues también Iguala y Tlatlaya marcaron el sexenio, lo dice Comisión Nacional de Derechos Humanos, al entregar el informe 2017 de Comisión de Derechos Humanos a Enrique Peña Nieto, el Ombudsman Nacional dijo que casos como los de Iguala, Tlatlaya, Tanguato, marcaron sexenio y bueno, no nada más nos quedamos ahí sino todas las desapariciones forzadas, esta última de los estudiantes y muchas otras cosas más que han marcado el sexenio, los sismos, el, pues estos conatos de incendio que han permanecido en los centros comerciales en nuestra ciudad y bueno, pues son muchos, muchos de los aspectos que han marcado el incendio, el sexenio y no para bien sino para mal y bueno, también multa al INE con 2.2 millones de pesos a independientes, el INE avaló multas por 2.2 millones de pesos a aspirantes independientes a la presidencia por irregularidades en ingresos para recabar firmas, también vive Reynosa, narco, bloqueos y balaceras, tras enfrentamiento entre agentes federales y sujetos armados se registraron bloqueos y tíoteos en distintos puntos de Reynosa y bueno, pues también suspenden juez, suspende juez consignación de Sandoval, juez concedió suspensión definitiva a exgobernador Roberto Sandoval para que no sea detenido ni pueda judicializarse sus averiguaciones, también repunta gasto en agro y desarrollo social, en el primer bimestre de este año el gasto de Zagarpa creció 82.6% y el de Cedesol 20.1% respecto al mismo periodo del 2017 y bueno, también y gastará 22.5 millones de pesos en macro sala de prensa y ni aprobó aumentar a 22.5 millones de pesos desde los 17.5 millones presupuestales para la instalación de una macro sala de prensa para el proceso electoral y bueno, pues también anuncia INBA pago al capítulo 3000 INBA informó que ya pagó salarios pendientes a los trabajadores adscritos al capítulo 3000 quienes piden mejores condiciones laborales también defenderá Profeco a capos por papitas Profeco defenderá como consumidores arreos de penales del altiplano y del occidente luego de que denunciaran alza en precios de productos y también prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público menos ingreso por crudo en 2017 Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió al Congreso de los Precriterios Económicos para 2018 en los que reporta caída en ingreso petroleros y aumentó en el tipo de cambio y bueno pues tenemos algunas estrellas filantrópicas por ahí entre ellos Ricky Martin dice también los Mesías multiculturales desde el Cristo de la Pasión de Cristo de Mel Gibson hasta este Cristo superestrella y bueno el Jesús de Nazaret tradicional y bueno pues hoy también para los chiquitines aquellos que no acostumbran a celebrar estas fiestas pero sí a vivir en familia sería una buena opción Sherlock Gaunt y bueno pues aquí están las y para los que no bueno pues tendremos por ahí también una saga de cine religioso que les estaremos tuiteando para que ustedes pueda pues ver y ponerse a tono realmente algunas películas de estas invitan a la reflexión invitan incluso a veces a vivir muy muy en serio pues esta parte de la Pasión de Cristo tenemos películas como el Manto Sagrado Ben Hur esta la de Pasión de Cristo con Mel Gibson de Mel Gibson y bueno pues también con y de porque actuó y produjo la película y bueno pues tenemos algunas opciones que les estaremos dando y brindando a través del programa en esta Semana Santa en estos Días Santo y por ahí les tendremos unas sorpresillas y bueno pues instala Wi-Fi en la línea número 3 del Metro también ancla Biblioteca Flotante en México y abuchean a Miguel Ángel Mancera sin estar presente y bueno pues ya usted vio el video intro de este programa en donde pues Miguel Ángel Mancera ya se está despidiendo ya hasta tiene mariachis y bueno pues también no cumplió algunos compromisos sobre todo con la Policía Federal en donde pues fue abucheado por no llegar y bueno pues aquí la información vámonos con lo que es la prensa y bueno pues este este día le tendremos detalles de lo que está sucediendo en algunas algunos centros religiosos a lo largo y ancho de la Ciudad de México y bueno pues la prensa hoy nos dice la diva del corrido le pegaba al secuestro la diva del corrido ha grabado 25 canciones y la más famosa de ellas es la de Ferrari deportivo y bueno pues flamazo también en Plaza Delta pone en alerta a bomberos evacuaron la plaza por el humo que se generó momentos de tensión y desconcierto vivieron decenas de clientes del centro comercial Parque Delta luego de que uno de los pasillos laterales del servicio del primer piso del lugar tuviera un cortocircuito que provocara un conato de incendio minutos después de las 21 horas clientes y elementos de seguridad privada alertaron a los cuerpos de emergencia por una gran cantidad de humo que provenía de uno de los pasillos de inmediato la plaza comenzó a ser evacuada en tanto bomberos acudían al ubicado en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Obrero Mundial la circulación de la zona fue cerrada para facilitar la labor de los cuerpos de emergencia y bueno pues tuvimos incendios en Plaza Meave en Plaza Universidad también ahora en Parque Delta y bueno momentos después personal de protección civil de la demarcación y bomberos de la Ciudad de México se presentaron en el lugar y tras ubicar el origen del humo procedieron a controlarlo antes de que se desatara un incendio en pocos minutos la paz volvió a los pasillos de la plaza comercial por lo que algunos clientes que ocuparon el camillón en tanto pasaba la emergencia volvieron a ingresar para continuar con sus actividades normales y bueno pues aquí vemos una situación que después pues de este terremoto del 19 de septiembre en donde bueno desgraciadamente la plaza comercial Galerías Coapa pues perdió debido a este siniestro a este a esta situación pues de la naturaleza la tranquilidad de los capitalinos se ha visto afectada a través de estos aparentes cortocircuitos que bueno pues la gente no puede disfrutar de un rato de esparcimiento y pues esto pues lo tiene que tomar en cuenta las autoridades ya que pues son muy continuos estos incendios y lo apañan con marihuana el cantante Mario Bautista es detenido y deportado y bueno pues este cantante que es bien filantrópico super buena onda y aquí muy muy alivianado bueno pues el día de ayer se fue dice aquí literalmente fue apañado el cantante Mario Bautista fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles California luego de que se le encontrara marihuana en su maleta de acuerdo a fuentes oficiales el intérprete de 22 años de edad se dirigía a una fiesta del youtuber Juan Pazurita y fue deportado cabe destacar que la cantidad de droga que portaba no era de gran cantidad como para iniciar un proceso legal en su contra trasciende que es probable que se le retire la visa de trabajo y de turista como bueno pues seguimos poniéndonos en el ojo del huracán a través de situaciones muy que se pueden evitar desgraciadamente son jóvenes que están promoviendo la aportación y el uso o el consumo de droga y que son de alguna forma mal ejemplo para los jóvenes si son son los ejemplos de doble moral por un lado chicos bien exitosos bien buena onda bien filantrópicos super alivianados en donde bueno pues de alguna forma pues promueven a que los chavos los sigan y de alguna forma son estas vidas de éxito que tanto promueven los medios de comunicación sin embargo pues siempre es la cerecita del pastel y bien negativa en donde de alguna forma los atrapan con droga siempre se se ven vinculado a pornografía a droga alcohol y bueno pues ahí es donde dicen la puerca tuerce el rabo y bueno pues estos ejemplos de doble moral pues ya estamos ya están detectados y bueno pues taches para su carrera no les estaba en el lugar y momento equivocado una damita fue rafagueada en Santa Fe y esto nos lo dice la prensa y bueno también Francia rinde homenaje a víctimas de Tevez detienen con fines de extradición a el 7 será procesado por delitos contra la salud eventos de agencia de investigación criminal de la PGR dieron cumplimiento en Tepic Nayarit a la orden de detención provisional con fines de extradición internacional emitida en contra de Vicente Salinas Campos el chete o el chetio buscado por autoridades de los Estados Unidos de América Vicente Salinas Campos es requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Oeste oeste de Texas para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa lavado de dinero y posesión de armas de fuego con la finalidad de fomentar delitos contra la salud también enfrenta acusaciones por exportación de municiones desde Estados Unidos de América y diversos cargos por delitos contra la salud entre ellos poseer con la finalidad de distribuir las drogas conocidas como cocaína heroína marihuana y mentafetaminas también tenemos que el detenido fue puesto a disposición del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México con sede en el reclusorio sur en atención a la solicitud de extradición y bueno pues una mala noticia hay rumores en la red en las redes sociales de la salud de Chabelo dice rumores sobre estado de salud de Chabelo arrasan en redes sociales de acuerdo con fuentes cercanas el amigo de todos los niños se encuentra en estado delicado ya que por un problema de articulaciones tuvo que cambiar su lugar de residencia al puerto de Acapulco en redes sociales el rumor se ha esparcido como pólvora pero sin que hasta el momento se sepa algo algunos rumores aseguran que el problema lo tiene en cama hasta el momento no se ha confirmado si se encuentra hospitalizado o no también aseguran que el actor de 83 años lleva una dieta baja en carbohidratos y libre de grasas saturadas para aminorar la presencia de ácido úrico en su cuerpo y bueno pues Chabelo condujo 48 años el programa en familia con Chabelo el cual terminó en 2015 y bueno pues déjenme decirles que también acaba pues de alguna forma promover o fue la imagen de una una muy divertida promoción de galletas gamesa que se llamaba catafixia que nos ponía a sudar y bueno excelentes premios con Burger King que realmente ellos si cumplían con el intercambio de los premios pero desgraciadamente las tienditas de conveniencia pues si no usted no les compra el producto pues aunque se saque las papitas las galletas las paletas y todo lo que gamesa puede dar pues ellos no se hacían responsables y tampoco los camiones tampoco los camiones que van a surtir a las tienditas entonces usted se quedaba pues con su hola gracias por participar y aunque te ganaste el premio pues no hay cambios y bueno pues así estamos informando realmente se me hizo una promoción muy interesante muy creativa en donde realmente estaba uno picadísimo por ver si sacaba la grandiosa X o la palomita para pasar a la catafixia y ver cuál era el premio premios también desde 100 pesos hasta 10 mil pesos que estuvo dando gamesa y bueno ojalá que saquen o que se repita esta promoción estas si son las promociones que realmente deberían de repetirse porque en verdad valen la pena y bueno pues aseguran más de 50 reptiles en Six Flags México también arde una bodega de jurisdicción sanitaria en Acapulco y por manejar borracho causa un choque en Aguascalientes también apuñaló a su pareja y asesinó a golpes a su suegra y le mete tres balazos a su esposa dice Acapulco también la PR no tolera la tortura lo dice Alberto Elías Beltrán le signan a Miguel Ángel Mancera coordinador nacional del proyecto dice de coalición y bueno ya lo tuvimos en video vemos esta foto icónica que dice lo que nunca como Dumbo lo que nunca has visto lo que nunca creías ver lo has visto ya el pan al lado del PRD con Mancera y Anaya y bueno pues desaparece un miembro de la SSP de la Ciudad de México también Jesús Dueña dice él es mediocampista de Tigres dice trabajaré al igual que mis compañeros para estar en la final pero no descuidando mis colores de el tigre y bueno pues también revelan inédita escena de Coco y lanza este programa hospital abierto y aplicación este móvil y detiene fiscalía estatal a un probable homicida bueno pues esta es la información que nos brinda la prensa vamos con milenio frente nombre a Mancera coordinador de gobierno de coalición la coalición por México el frente formalizó el nombramiento del jefe de gobierno que diseñará el concepto alcances tareas y responsabilidad del gobierno de coalición encabezado por Naya y bueno pues el mundo bajo el lente vemos aquí algunas fotos del Kukus Klan trasladan a El H el reclusorio norte la procuraduría capitalina judicializó la carpeta de investigación contra Héctor Hugo quien únicamente está acusado de narcomenudeo cohecho y asociación delictuosa mueren 68 personas en incendio en comandancia policial venezolana el incidente ocurrió después de que varios detenidos tomaran de rehén a uno de los guardianes y decidieran provocar un incendio que se salió de control en la comandancia de Carabobo también el bronco se queda fuera de la boleta el tribunal electoral desechó las impugnaciones interpuestas por Rodríguez Calderón contra la comisión de prerrogativas que restó los apoyos que presentaron alguna irregularidad también por fotos de la era Obama Ebrard exhibe a Donald Trump y su muro Marcelo Ebrard ironizó por las fotografías publicadas por Donald Trump en las que presume los avances en la construcción del muro señaló que las imágenes correspondían a la era de Obama y también bueno dice por respecto a tradiciones Smith iniciará campaña el domingo el candidato de la coalición todos por México dijo que arrancará su campaña ese día y no el viernes como marca la ley electoral por respeto a la fe de los mexicanos bueno también hay dos intoxicados por conato de incendio en Parque Delta cerca de las 21 horas la plaza comercial fue desalojada porque los clientes detectaron un fuerte olor que provenía de uno de los restaurantes ubicado en el segundo piso también científicos descubren huellas humanas de la era del hielo imagínense y bueno pues el metro el metrobús cambiará de horario tendrán horarios festivos también en Semana Santa pues tome sus precauciones ya que tendrán horarios especiales del 29 del marzo al 1ro de abril y bueno pues aquí les tenemos los detalles el sistema de transporte colectivo metro y el metrobús dieron a conocer los horarios en los que operarán en los próximos días con motivo de la Semana Santa este jueves y viernes santo así como el domingo de resurrección el metro brindará servicio a partir de las 7 horas y hasta la medianoche mientras que el sábado de gloria funcionará desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas según informó el metro en su cuenta de twitter también los usuarios del metrobús podrán acceder al servicio el jueves y el sábado desde las 4.30 horas y hasta la medianoche mientras que el viernes y el domingo el servicio iniciará a las 5 horas y terminará a las 24 horas también bueno pues ya le retuiteé esta información usted puede consultarla en arroba tere guión bajo mi delega ya está en nuestra página de internet bueno pues por si usted quiere hacer alguna consulta más detallada de los horarios y bueno pues dice que han propuesto los presidenciables dice aunque las campañas inician el viernes los aspirantes a la presidencia ya han adelantado algunas de sus propuestas como la eliminación del fuero crear la guardia nacional o un ingreso básico universal y bueno pegemoña dice no llegará ni a home dice y barrales inicia campaña en la gustavo amadero ríos peter impugna ante el tribunal cancelación de firmas y bueno pues 17 datos para saber si una encuesta electoral es confiable bueno por ahí también vimos un twitter en donde acusaban a naya de haber comprado pues algunas encuestas y pues haberlas manipulado a su favor también suele se enfrentará a capitanes en la final de la n l n b sultanes amarran la serie ante coros y los amistosos son para experimentar lo dice guillermo ochoa desgraciadamente siempre perdemos experimentamos de más a veces no y carlos salcedo y néstor araujo fueron operados con éxito imagínense esa es la mentalidad del éxito no mientras nosotros van a ganar nosotros vamos a ver qué pasa y bueno pues del potro avanza semifinales del abierto de miami bueno pues también dice así imitó talas armiento chavoy Steven Spielberg no quiere que hamburguesa lleve su nombre en netflix abre las abre tiendas de la corrupción en brasil y bueno pues también este esto es lo que nos dice milenio vamos a ver qué nos dice excelsior el día de hoy se mantiene se mantiene el hoy no circula en semana santa este jueves no circularán autos con engomado verde logramas uno y dos mientras que el viernes bueno pues le tocará al color azul como es costumbre mujer abofetea un legislador peruano durante una entrevista en vivo también dolor en el tri por lesiones de araujos alcedo y reyes y mujeres usan técnicas de las goteras para asaltar en baja en la benito juárez y también deportan a mario bautista por problemas con visa también nombran a mancera coordinador nacional del frente el actual mandatario capitalino sostuvo que acepta el reto de impulsar los cambios para lograr un gobierno de coalición también lamenta ricardo anaya aumento de la violencia en méxico y con voto útil y debates factible triunfo de anaya afirma castañeda también amenaza nuevo frente frío con fuertes vientos en el país y bueno pues playboy dice también le dice adiós a facebook y cierra su perfil y este joven también vende el pan con mucho estilo dice a ritmo de raro bueno pues dice dicen que con la música todo todo fluye dice y bueno así el joven fluye la venta del pan y las cucarachas y los camarones son prácticamente lo mismo imagínese usted que si no le gustan las cucarachas nos comemos los camarones nunca lo había pensado pero bueno aquí nos lo hace pensar excelsior y ampliación de la línea 12 solo tiene recursos hasta siempre lo dice mancera el mandatario capitalino visitó este miércoles la construcción del túnel de interconexión que será más amplio debido a que tendrá tres vías para permitir maniobras de los trenes también trasladan a el h al reclusorio norte y desecha el tribunal electoral quejas del bronco por firmas fueron desechadas porque Jaime Rodríguez impugnó un acto que no era definitivo por tratarse de una dirección y no del consejo general también fiscal venezolano firma 68 muertos por incendio en cárcel y los bancos cerrarán este jueves y viernes por semana santa las sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados si abrirán al público en los horarios tradicionales bueno pues también le tenemos la información ya se la subimos a lo que será el twitter nuestro twitter para que también usted pueda pues de alguna forma consultarlo con toda la calma del mundo la asociación de bancos de México ABM dio a conocer que los próximos días jueves 29 y viernes 30 de marzo las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público con motivo de la semana santa también expuso en comunicado que el cese de actividades está establecido conforme a la disposición de carácter general de la comisión nacional bancaria y de valores NBV sobre los días inhábiles en el sector financiero también precisó que si bien los bancos estarán cerrados con motivo de la semana santa las instituciones que ofrecen que ofrecen su servicio dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público estos días en los horarios tradicionales no obstante que sean días festivos recordó también que los clientes de la banca tienen a su disposición todos los 365 días del año los servicios de banca por teléfono y por internet así como una red de más de 50.000 cajeros automáticos de conformidad con la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros la LTOSF en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábile el pago podrá efectuarlo el usuario al día siguiente y bueno pues esto es lo que nos dice Celcio ya está retuiteada esta información para que usted pues la consulte por si tiene alguna duda y bueno pues a veces somos un poco visuales y a veces tenemos que apoyarnos de algunas estrategias y bueno pues medio operativo migratorio deja 253 arrestos en Florida fue realizado por autoridades migratorias entre el 18 y 22 de marzo informó el servicio de control de inmigración y aduanas también detienen a la diva del corrido en Irapato y desalojan parque delta por tonato de incendio Lebron James empata récord de Michelle Jordan con 41 puntos en la victoria de los Cavs sobre Charlotte y vanó 866 partidos encestando al menos 10 unidades y bueno pues hoy la calidad del aire en Aguascalientes es muy mala en Toluca es regular y bueno pues el Chihuahua es buena investigan descarrilamiento de tren en Veracruz y bueno pues también tenemos dice estoy listo para conectar un home run responde a AMLO y AMLO dice que ganará por blanqueada la elección y bueno pues 24 horas dice fiscalía analiza 120 textos publicados por el periodista asesinado Carlos Domínguez detenidos 6 por el crimen entre ellos está Luis N Adrián N Juan N y bueno pues en este este caso de este periodista asesinado en donde pues también se encuentran otros periodistas involucrados en este asunto seis personas han sido detenidas entre ellas tres supuestos reporteros por el brutal asesinato del periodista Carlos Domínguez en enero pasado esto en el municipio de Nuevo Laredo informaron ayer las autoridades en rueda de prensa el fiscal de nororiental disestado de Tamaulipas Irvin Barrios detalló que hay seis personas detenidas y dos de ellas habrían participado directamente en el crimen que se produjo cuando Domínguez conducía un vehículo y varios individuos le propinaron más de encuñaladas los otros cuatro detenidos habrían tenido una participación trascendente en la premeditación del homicidio agregó según las pesquisas realizadas hasta el momento Barrios descartó que el móvil del crimen tenga que ver con alguna relación del periodista con el narcotráfico cuestionado por la prensa afirmó que tres de los sospechosos pueden ser reporteros en este mismo municipio fronterizo con Estados Unidos preside que hay reporteros involucrados pero lo corroboraremos en las próximas horas hay algunos detenidos se están acreditando como personas que se dedican a información tenemos que ver si efectivamente se trata de periodistas en activo afirmó el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión Fialdit dice de la Procuraduría General de la República PGR y Fiscalía Federal Ricardo Sánchez explicó a su vez que para investigar el crimen la línea prioritaria es la relativa a la labor periodística de la víctima afirmó también que expertos en información están analizando hasta 120 textos publicados por Domínguez el pasado año también en la entrevista con la emisora Radio Fórmula Carlos Domínguez hijo confirmó este miércoles que según la información que le ha proporcionado las autoridades al menos dos personas involucradas en el asesinato de su padre serían periodistas además dijo que uno de ellos era familiar directo de Carlos Cantú exalcalde de Nuevo Laredo también dice se me hace mucha coincidencia que su sobrino haya sido detenido hayan encontrado pruebas para detenerlo subrayó también a su modo de ver faltan detenidos fueron más personas las que tuvieron que ver también consideró que el crimen se llevó a cabo con mucha traición por parte de colegas del gremio pues su padre tenía muchos enemigos entre compañeros a quien llamaba pseudo periodistas porque trabajaban de manera encubierta y cobraban de las autoridades también para Domínguez hijo el asesinato no lo llevaron a cabo grandes políticos ni miembros del narcotráfico sino que el asunto tendría un carácter mucho más local son ciudadanos que creyeron tener poder no son más que pobres diablos y van a pagar y están empezando a pagar lo que le hicieron a un buen periodista concluyó también Domínguez asesinado el pasado 13 de enero trabajaba de manera independiente y escribía una columna sobre temas políticos anteriormente se había desempeñado en el periódico el diario de Nuevo Laredo días después del suceso las autoridades estatales de Tamaulipas ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos unos 110 mil dólares para obtener información sobre el crimen México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en 2017 fueron asesinados 12 comunicadores y hasta ahora son 41 los asesinados de periodistas en los que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en 6 años 2012 a 2018 esto según datos de la ONG artículo 19 y según reporteros sin fronteras México es el país dice en paz más peligroso del mundo para los reporteros con la misma cifra de muertos el año pasado que Siria que fueron 12 seguido de Afganistán que son 9 e Irak que son 8 y bueno pues lo peor de todo es que son los mismos reporteros los mismos del gremio los que están golpeando bajo el agua a sus colegas y bueno pues esto es lo que nos dice 24 horas acerca de esta nota sobre Carlos Domínguez quien fue asesinado en enero Mancera coordinará proyecto de gobierno de coalición de por México al frente también inicia el operativo por la representación de la pasión y muerte de Cristo en Iztapalapa la representación número 175 y casi 200 años casi 200 años imagínese lo que son 200 años de tradición y que ha sido pues poco valorada ¿no? y bueno Peña Nieto afirma absoluta disposición del gobierno para cumplir derechos humanos también con Mancera como coordinador del gobierno de coalición el frente se fortalece lo dice Ricardo Anaya Monumento a la Revolución enmarcará arranque de campaña de Miquel Arriola también Malala visita a Pakistán por primera vez desde que trataron de matarla y fiscal venezolano confirma 68 muertos por presunto incendio en cárcel de Carabobo y nombran Alejandro Carrillo primer fiscal anticorrupción de Michoacán y nuevo radar meteorológico ayudará a prevenir daños por lluvias lo dice Miguel Ángel Mancera inicia 90 días de campañas electorales Margarita Zavala abre proselitismo también trasladan a el H al reclusorio norte Carlos Saucedo y Néstor Araujo fueron operados exitosamente y ya presenta su vehículo más avanzado en tecnología también Margarita Zavala podrá recibir hasta 42.9 millones de pesos de financiamiento privado y la unión vuelve a México con su ipsnosis mundo tour y bueno pues también coalición por guerrero el frente presenta candidato al senado México y China fortalecen intercambio en ciencia y tecnología también reportan con acto de incendio en Parque Delta Alejandro Gutiérrez seguirá en prisión juzgado federal le niega amparo aeronaves operan de manera normal asegura viva aerobús y México refrenda su compromiso con la operación de paz de la ONU también Colombia detiene a 11 funcionarios vinculados con el cártel de Sinaloa y policía colombiana incauta más de 2 toneladas de cocaína con destino a Veracruz ESP opera de manera normal en México lo dice Alejandro Betancourt y generarán inversiones por 8.626 millones de pesos también una mujer mata a su esposo en defensa propia en Salina Cruz Oaxaca y abatina en Colombia a el indio líder del clan del golfo y vínculo con cárteles mexicanos también y se cayó la sequeda y va por la segunda planta también seda impulsa la sustentabilidad y capitales de LNBP hacen las cosas bien y bueno pues esto es todo en la información vámonos con las finanzas finanzas el cambio y bueno pues hoy CityBanamex nos dice que el dólar se compra en 17 pesos con 80 centavos está a la venta en 18 pesos con 60 centavos el euro se compra en 22 pesos con 21.09 centavos está a la venta en 22 pesos con 83.87 centavos y bueno también hoy el Dow Jones está a la baja en 9.29 puntos que corresponde a .04 por ciento por lo pronto esto es todo en las finanzas vámonos con el clima clima y bueno pues hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que el Frente Frío número 40 en combinación con aire cálido y húmedo del Golfo de México nos va a traer tormentas puntuales muy fuertes y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas también vamos a tener que para el Valle de México en las siguientes tres horas no se prevén tormentas hoy va a ser un día seco no se prevén tormentas en el Valle de México también no obstante no vamos a tener precipitaciones lluvias fuertes en Nuevo León y Tamaulipas se pronostica tiempo severo en las próximas tres horas así como potencial de tormentas muy fuertes y posible formación de torbellinos o tolvaner tornados en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas y bueno pues también vamos a tener que va a haber intervalos de chubasco en Coahuila San Luis Potosí Querétaro en Hidalgo en Oaxaca y en Chiapas y bueno pues también hoy el clima para la Ciudad de México vamos a tener cielos despejados en las próximas horas bueno déjenme decirles que me reporta gente del auditorio no tenemos la imagen pero si tenemos el comentario de que ayer se vio danzando al sol entonces hay que estar muy al pendientes de los sucesos de climatológicos dentro de lo que son estos días y bueno pues ayer también tuvimos una luna espectacular sumamente brillosa hermosísima y ha estado presente a lo largo del día si ustedes se asoman al cielo o lo ven pues van a encontrar también ahí a la luna aunque esté el sol y sea de día y bueno pues hoy tenemos luna creciente iluminada al 96.04% el cielo pues lo vamos a mantener y lo vamos a tener despejado tenemos una temperatura promedio de 12 grados centígrados vamos a tener 29 grados centígrados como temperatura máxima que vaya que ha hecho calor en estos días y una temperatura mínima de 9 grados centígrados por lo pronto esto es todo en el clima vamos a ver lo que es el reporte del sismológico nacional que se han sentido algunos micro sismos se han sentido micro sismos y bueno hace unos momentos yo sentí algo pero déjenme corroborarlo en estos momentos tenemos que un preliminar sismo de magnitud 5 en el este de Hidalgo a las 19.21 del 28 del día de ayer se sintió un sismo 7 de la noche con 21 minutos 50 segundos en Hidalgo es el sismo más significativo en estos momentos también tuvimos otro en Xochitlpec Morelos de 3.6 a 2 kilómetros al noreste de Xochitlpec este se registró a las 5 de la tarde con 33 minutos 09 segundos y el otro lo tuvimos hace 16 horas en Pinotepa Nacional Oaxaca a las 19.42 del 27 y bueno pues hemos tenido estos sismos significativos y vamos a estar al pendientes porque fíjense que nos estaban haciendo los comentarios no vamos a ser alarmistas pero vimos en Twitter un una efemérides en donde en Jueves Santo se dio un sismo de gran magnitud y bueno pues algunas personas si todavía mencionan y están asustadas y sienten que posiblemente pueda temblar en estos días pero bueno pues solamente nos queda como decirles tengan calma tengan calma no pasa nada primero Dios no pasa nada todo tranquilo y bueno pues los calores también son un factor para que se seque la tierra y allá se acomoden las placas tectónicas y bueno que ha hecho calor en estos días se siente mucho mucho calor también se acumula la energía dentro de la tierra debido pues al calentamiento y a la resequedad de la tierra y bueno pues son eventos naturales nosotros estamos en una zona sísmica solamente recuerden pues las indicaciones que tienen que seguir no correr no gritar no pues desesperarse evacuar las zonas inmediatamente que escuchen la alarma sísmica como lo decía Hania Nobel en un en uno de sus de sus coberturas ahora en los sismos y bueno pues ella es una persona de mucha experiencia también y bueno pues en esta ocasión bueno aquí nada más me queda comentarles me acaba de llegar un informe vamos a tener vientos fuertes vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas también vamos a tener viento fuerte con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua Durango y Zacatecas y vientos del este y sureste surada vamos a tener surada con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Campeche y en Yucatán así es que tomen sus precauciones lo que estamos viendo que el meteorológico nacional ya nos está empezando a pues a informar acerca de lo que serían los tornados la corriente en chorro ya nos empieza a pues a poner sus escalas entonces hay que empezar pues a tener cuidado por lo menos con los vientos fuertes quitar todo lo que hay en las azoteas que pudieran salir volando a la casa del vecino y bueno pues esto sería todo por el día de hoy pasensela muy muy bien estaremos en contacto a través de twitter y a través de las diferentes redes sociales enviamos un saludo y un abrazo a Ismael Castro nuestra voz en off quien cumple años hoy 29 de marzo de 2018 quien es pues entre otras voces es el elfo de Harry Potter también el papá del Kung Fu Panda por ahí el duendecillo verde en algunas series televisivas y bueno pues muchas muchas y cientos de voces más que es Ismael Castro y quien bueno nos acompaña diariamente con las entradas del clima del cambio también bloque informativo bueno pues esas voces esa voz que usted escuchó ya en este programa bueno pues hoy cumple años Ismael Castro y le enviamos un fuerte abrazo por parte de todo el equipo de periodismo independiente y agradecemos mucho pues todo su apoyo en este programa pasensela bien les mandamos un beso y un abrazo también le mandamos un beso y un abrazo a Ismael y a toda su familia y bueno pues esto es todo mi nombre es Teresa Salazar nos vemos el día de mañana periodismo independiente estamos haciendo histórico un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia de la ciudad de la ciudad de contra el de la ciudad que él